Eh, va el darkness en este, acuérdate, yufu Debajo de la montura, si no no... Eh, que pasa, Robin? Has tirado muy pronto, creo, eh Si, tiraste muy pronto Uno no, uno no te preocupes Uno no, cuando veas dos, tres stacks, ahí si Para este es con cuidado, que no hay cd's Cd's ahí, lo que no hay éternas Hay los neos de vigilia Parad, parad, ah no, se solo hay uno Ahora Parad, parad Cinco Dos cd's de healing, de tres minutos Estos no los cojas, eh, hay que ir por el otro lado Hay que ir por el otro lado, no No tengo distract Para que ya, ahora No puedo pullar No, 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 espera, espera Ah, no, espera, espera Vamos? No se doy, perder aquí, diez segundos Pero anda, andaos ya ya, andaos ya Allí? Está la patron, eh En cuanto se vaya nos vamos yendo a unos Corto Vale, ahora corto yo Bueno, no tiene nada Es que nada Es verdad que tira montura Ahora se que es Para la patrol que viene Vale Vamos, moveros, moveros Que está subiendo la otra ¿What? El distract se lo ha pasado por el forro Nada, a pasar y ya está en el problema Jodemos por... Hay veces que castea todo lento Hay veces que castea rápido Mata a esa cerro de esa, eh Que cuece Voy bajándola Poco a poco sin pullear lo otro Pero... Keep it going Voy a coger montura rápido Antes de que venga el otro Venga, venga, venga El rest después Está bien, resté a todos Vamos Festín Venga Festín y comida de magos cura el doble rápido Por el sacrificio Por el sacrificio Por el sacrificio Por el sacrificio Que tú Te lleve Corta Corta La próxima O ácido Bien Corta 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 T Ñ Corta Enter Wat 亞 Corta Corta Loren Y luego en el zonal verde robert Da igual, tengo el cheat death Ah, que curro el healer No, tengo cheat death, no me voy a morir Vale, atentos a ahora este pool, eh Espérate que venga... ¿Cuánto le queda el Q aquí? Vale, ahí, tío, espérate que venga el Q aquí Vale, damos Me voy para el fondo, ¿vale, Niu? Si Stuneo yo primero el primer aliento No, no los arraíces Vale, necesito el anillo, Niu Vale, no tengo el stun Mio Carnes, joder Vaya paiteado el Niu Tch, vaya cagada Puto stun le quedaban dos segundos, tío Mierda Bueno, tenemos la poti de Inmi Corre, corre, mete viniendo No, no matéis, no matéis Cuidado, 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 que está la matando No lo matéis, que activáis el ripping de Harlow No lo matéis Dejaros morir y veráis, ya está Ahí, perfecto Rápido, rápido Esta no me va a matar, la pongo una oveja Vale, pues ya está Puti de Inmi, ¿no? Vosotros sí, yo no Mierda El quacking Allá va la poti, me cago en todo, tío No, dame danos res ahora, Niu Dios res Échate contra una esquina, a ver si puedo pasar No puedes, no No Pues danos res, Niu No me deja, porque está en combate, Viru No puedo Mete, me tiro steal, me tiro steal Tú también estás en combate Vale Ya no aguanta más la oveja, eh Pero creo que ya estoy, ya estamos aquí Yo tengo el valor Vaya cagada por mi parte, tío El stun Ahora sí que hay apretado, eh, un poco Ahora es ripping, eh Cuidado, aliento Cuidado Tienen que venir los otros, ¿no? ¿O no vienen? Sí, sí, vienen Ah, sí, vienen, sí, vienen Ah, sí, vienen Voy a agarrar los otros atrás Ok Cuidado, sonar El legión de monos que viene por aquí a Teo Meteorip, ya está Se paro yo Cuidado el machaque Por los taxistas de Barcelona, tío, ahí Con los chalecos Vámonos Tienes que darte un poco de caña, eh Si Si queremos llegar Cuidado, cuidao con las flores, eh La calcula La calcula No hay que llegar La calcula ¿No? La calcula Y ya está La calcula No hay que llegar El La calcula La calcula La calcula La calcula No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Los pull deberían de venir para acá. Por alguna razón, he levantado y tenía... ...tenía marque. Sí, pero bueno, ya ves, entre una cosa y otra, tres pistas y... Cuidado, nego. What? Ah, el reaping. Como me vengan aquí atrás estoy, donete. No deberían, deberían de venir para acá. Justo mi mamá me enteré de Monture y me lo ha interrumpido algo. Me ha rayado mucho porque no había Quaking. Déjame arretear un segundo. Acaba, pulleado. Se me... Que te escucha, sí. Ya te ha cortado, pero se te escucha. No, no, el pájaro primero. No, 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 el pájaro primero. Estás asociando ahí para contar. No, el pájaro primero. No, no, el pájaro primero. No, no, el pájaro primero. Es que sí. No, el pájaro primero. No, el pájaro primero. No, el pájaro primero para que te desviéz. Oh, no me los congeláis, que si me los congeláis no lo puedo gripear Tiremos un res Cuidado No me tires res que me levanten y digo entre el punto Si, si Oh, deberíamos de tener ya la sala limpia Yo creo que vamos bien, vamos justo todavía, pero todavía vamos Pero hay que darle ya Va Claro, tanto es muerte, llevamos un minuto ya Solo un pájaro, solo un coñazo curado Luego pilla más No me jodas, tío Pero eso le tienes que poner un puto melee Te acepteo toda tu puta vida Coge, coge más No me jodas No tenemos tuner, cuidado con la cresa Si, el pájaro tiene que morir antes Mucho gusto, un pájaro Y viene el ripping Atentos, va a venir el ripping Alzao, caido Alzao, caido Hay una cresa pegando pero casi no, ni se nota Dios mio necesito un despert de la magia no tenias nada de despelear si, 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 lo podio despelear yo cosa que estaba tan topeándole que no roba el cooldown no te preocupes no te preocupes no te preocupes te voy cogiendo a la tia que yo o nos tratamos o nos tratamos Hostia, tu la cangela eso da igual, da igual, cae en nada Coño Qué hostión, te ha pegado, ¿no? Lo traigo para acá, lo traigo para acá Lo traigo para allá Sí, pero que mismo Si, el orden del lado da lo mismo Solo hay que estar pegado a la pared Joder, me lo pone a mí, tío, no tengo No tiene la cara ahora que va a tirar el 10, tío Joder, no hay que ir Carga, cuidado Joder, puta, se sube la montaña y todo La gracia de que no se resetea Joder, puta, esta que si la acabamos de pisar Voy a llevar esto Hostia, de que te has muerto, Viru Ahí al lado de Melee hay una, eh, ni uno de tu lado Vale, bueno Viru, ¿estás ahí? Sí, Dime Ah, de que estás muerto, tío Pues me estás tocando la polla, mi sobrino Matad, eh, olvidaos de pisar 300k No matéis ninguna Pequeña ¿A dónde vamos hoy? Junto con el guisano, ¿vale? Construyo primero Siguiente yo Siguiente loop Vamos a probar corte con huevos, eh Hombre Sí, señor ¿Qué hay en estos esqueletos? Insano, tío El corte no está en el global, piénsalo Y como no soy caster, me da igual Eh, me está vibrando el móvil Ni stealth, cabrón No No te metes a sostén porque no me esperas para el stealth No se te haga ya Eh El karma Rivenhall te manda saludos Una racial de elfo, por favor Un churro, a mí me quedan todavía Púlete a tu hermana virus Estoy peleando Tengo que rastear Hombre, se han puesto el escudo lo menos cuatro veces Yo iba purgando a ceder, pero es que no, no da No da, no da, no da Yo corto, yo corto de la vera, eh Ya el que, yo me quedo con el que no es Que clase de criatura es esta No podemos permitir que llegue a la superficie Destruidla Corto al primero que salga Corto lo siguiente calavera que tire El totem Claro, el totem no lo corto Draping, cuidado Colocaros dirección al boss Ahí, ¿dónde está Niko? No entiendo por qué ¿Y este gusano? Ya lo matamos Aquí no hemos matado a ninguno Ah, bueno, claro, pero viene... Vale, sí, sí, sí Eh, que me voy al pozo Tío, Amelé, me está tirando a los zonas Me ha gustado ver el ripping del gusano, eh Pensé que me caía el vacío ahí por detrás, tío Que yo casi, que yo casi también me caigo, tío Por aquí Va Dos Tiro Tres, dos, uno Hay veces que cuando estás ya en combate No te puedo tirar tricks No sé por qué Cuidado, lo giro Joder, pues lo sabéis a cuando ya estaba pegando, cabrón Sabía que ibas a reaccionar Cuidado, lo giro, coñejo ¡Pah! Joder Todos los muertos Joder, pero aquí ha ocurrido todo, para que muramos Joder, pero aquí ha ocurrido todo, para que muramos No puede ser, ni a dos Estoy silenciado, estoy silenciado Viva el rey, viva Confiaba en el... Yo no sé cuántas, entre Vir y yo no sé cuántas marcas hemos rascado ahí, con las esporas Yo tenía, yo tenía doce cuando me tiró el... No tiene ni... Joder, qué rato es Joder, qué rato es ¿Qué la...? De tanque, de tanque Está limpio, ¿no? Queda aquí una, pero... La pesa Queda aquí una, pero... La pesa Queda aquí una, pero... Queda aquí una, pero... La pesa Y suelta todo para que no... Para que no pulee, como el otro día Había visto esta forma de corrupción Si esto alcanza la superfílica Si esto alcanza la superfílica No podremos contenerlo Ya con el Fierry lo mueves Ah, pero porque se lo puedo cortar Con el tirón se lo corta Piro se va al pozo, eh, cuidado Se comió ahí un Gerkai de eso Pensaba que no me daba el tentáculo, pero... Pensaba que estaba lejos, pero tenía... Una escase de la O Podemos hacer el Row en verdad Eh, se ha puleado Se ha puleado yo, tío ¿Cambiamos entonces los tres grandes? Si Coja también al Defiler este No, porque nos saltamos uno del final Que al final había marcado un gusano Nos lo hacemos y ya está Vamos a hacer el gusano y lo sabes No, coño no jodas, tío No, no Por mí no será Será por ningún que decimos No montura Y se la pone nada más decirlo Si soy yo el primero que se baja la montura Fuiste el único que puleado estamos ya todos allí Fue Vido Fue Vido ¡Hoy no! Mira... Me cago en... No, no, no No te puede, no te suicides tú Este pole había que hacerlo No No Ahora sí, pero... Pero ahora... Ahora tiramos el... Hasta... Hasta abajo El todo, ¿eh? Porque creo que este nos va a dar... Más o menos... No me apetece tanquear este pole O... Metelo en una nueva, tío Se va No, ya se va ahí ¡Furgo! Un momento yo... No, va a venir... No va a venir el Ripping al final, ¿eh? Si va a venir... Vamos... El robo está... Los dos de abajo, ¿eh? Cuidado con las miradas... ¡Lup! Van para ti... Mala que vayan, sí... Los dos a la vez... Y uno encima del otro... Cuidado... Esta mirada la corto... La otra no puedo, ¿eh? Va para... Va para los castles... Va para la puerta... La zoo... Ripping... No, no os metáis ahí... Que si no nos baja... Lo podemos tirar... Lo hacemos abajo, ¿eh? Hay más hueco... Vamos a hacer death run si queréis... Podemos matar el vos en 3 minutos... ¿Hacemos death run entonces? Hostia, me tiró para abajo... WTF... No, pero... No sé si se le anda abajo, ¿eh? No lo probamos... Míralos... Como no se vayan pul... O vuelvan a bajar... Jessica... Delete... Delete, perdón... Delete... Delete... Delete, delete... También vale... También te vale... Delete... Pua, estoy sin mana... Menos mal... Delete... Tenemos 3 minutos para hacerlo, tío... Bombé y todo... Sí, sí, sí... Resteo, resteo... No, que el dot... El dot... Me va a joder... Ya te lo digo yo ahora... Sí, es tan brutal... Confío en que tengas un... Mierda... Bueno, da igual... A ver, tiene una poti... Tú sabes que yo soy muy raña, ¿no? No, el frontal a mí, no... Justo, el sí... Bueno... Lo número uno... Lo número uno... Jajaja... Mentero, mentero... Ya no hay quacky... ¡Ay! Buen amigo... ¡Madre mía! ¡Qué dispeleo! No pasa nada... Jajaja... El rank 1 Monk... Ahora entiendo por qué Cramps... Te superó la season pasada... Jajaja... Jajaja... Apuñalada ahí... En todo el ritmo... El formenter me con él, eh... No... No es con maldad... Cuidado... Res... Pensaba que iba limpiaso más rápido, tío... No lo sé... No lo sé... Veniros para el centro de la sala, tú, que tenemos un cojón de sal... Estamos ahí al rincón... Os habéis acostumbrado a mis mecánicas... ¡Claro! Os habéis acostumbrado a mis mecánicas... Están cerraicos... Raikou ¿Que muero? muero ya se acabo a Chiji y llega a dar un paseo ya esta, ya esta, 100% ya sale NAR y ya los mata el gigante ya esta hecho hice muerte, no gerrele a este Dios he ido a matar yo tambien, el ant no, el otro da igual ret tin